La Plaza de la Independencia en el Centro Histórico de Quito ha sido el escenario de acontecimientos que marcaron en varias ocasiones la democracia ecuatoriana. Diez años atrás la situación política era inestable, una etapa marcada por paros, protestas, derrocamiento de presidentes e inclusive congresos convertidos en un rin de boxeo. Una época en la que nuestro país era considerado como ingobernable. Solo basta con hacer memoria. La inestabilidad política se inicia con la salida del poder en 1997 de Abdalá Bucarán. A partir de ese año el derrocar jefes de Estado se volvió una rutina. En el 2000 fue derrocado Yamil Maguad y en el 2005 Lucio Gutiérrez. Entre 1997 y 2006 los ecuatorianos fuimos gobernados por siete mandatarios y dos triunviratos. Y si tuvimos esa cantidad de presidentes usted podrá imaginarse y quienes nos escuchan la cantidad de ministros que esos presidentes tuvieron. El promedio de duración de un ministro me parece que estaba entre tres y cinco meses. Parte de los testigos de estos acontecimientos son quienes han heredado se mantienen en los locales cercanos al centro político del país, el Palacio de Caron de Led. Fue bastante duro lo que hacíamos de cerrar los locales de irnos pronto. Anteriormente sí, cuando botaban bombas o cercaban la plaza, ahí nos dejaban cruzados de brazos. Con los demás ahora todo está tranquilo. Son personas que con la experiencia que le dan sus años reconocen que la situación actual dista mucho de lo que tuvo que soportar el país con los gobiernos anteriores, en lo que para muchos, calificaba como un estado fallido. Frente a esta especie de descalabro del estado que tenía el país, ha habido un proceso de recuperación de lo público y de recuperación del estado. Un proceso que inició a finales de 2006 cuando Alianza País, liderada por Rafael Correa, obtuvo la primera de 14 victorias electorales que se han desarrollado en la última década. ¿Qué tenemos, presidente? ¡Ale, a la paz! Con lo cual, se logró legitimar una democracia duradera que ha sido recuperada por etapas. En aquel año, el entonces candidato Rafael Correa ganó las presidenciales con el 57% de apoyo ciudadano. Más de 3 millones 500 mil personas votaron por el Nobel político. A partir de ahí, logró más triunfos electorales. El 15 de abril de 2007 ganó la consulta para convocar a la Asamblea Constituyente con el respaldo del 81.7%. El 30 de septiembre de 2007, los candidatos de gobierno ganaron arrolladoramente las curules para asambleístas constituyentes. El 28 de septiembre de 2008, venció en el referéndum para aprobar la nueva Constitución con el 63.9%. En 2009, Rafael Correa ganó en primera vuelta la presidencia de la República con el 52% de la preferencia electoral. Esto se ve reflejado además en los importantes avances que el país ha tenido en diferentes áreas estratégicas, gracias a la sinergia que actualmente mantiene las funciones del Estado, lo que ha permitido articular esfuerzos para lograr los objetivos planteados. La fortaleza política del presidente Correa hizo que de su figura emane la legitimidad para todo el sistema político. En la consulta popular de 2011, la voluntad del soberano brindó un respaldo importante al proceso político de la Revolución Ciudadana, lo que permitió grandes cambios en la manera de brindar justicia en el país. En 2013, la victoria electoral número 9 de Rafael Correa con Jorge Glass como compañero de fórmula, permitió avanzar con el trabajo en beneficio del país. Dicho binomio ganó las presidenciales con el 57.2% de apoyo. Más de 4.900.000 personas votaron por Alianza País. La estabilidad política fue respaldada en las últimas elecciones de 2017. Es muy difícil encontrar un periodo en la historia que haya combinado estabilidad institucional y proceso de democracia y de consulta a la gente. Es prácticamente inédito. Es así que después de 10 años, la ciudadanía no exige la salida del gobernante de turno, sino todo lo contrario. El pueblo ya no sale a derrocar a presidentes, sale a defender un proceso tal y como sucedió el 30 de septiembre de 2010, día de la sublevación policial.